Música Siento algo que se mueve lento Yo sé bien lo que siento Siento pasajero Siento en mi cuerpo Siento pasajero Siento en mi cuerpo Música Esta sente está volviendo Al bosque mi caña entierro Tengo ganas de vomitar y creo que lo voy a echar. Siguiendo un pasajero, muriendo en mi cuerpo. Siguiendo un pasajero, muriendo en mi cuerpo. Siguiendo un pasajero, En la llanta estanque, Realmente en semacruz. Siguiendo un pasajero, se apuntan en mis lunes. y se apuntan en mi cuerpo. Es una lluvia con la �me. No me va, ya me estoy pensando, no me voy a tomar Tengo que matarlo, tengo un pasajero, tengo en mi cuerpo Tengo un pasajero, tengo en mi cuerpo Solo todas bueno, me estoy pensando, no me estoy pensando, no me estoy pensando Me sin скоро, no bebo